José Andrés Gómez denunció este viernes que recibe amenazas constantes de su hermano, identificado como Wilson Gómez. Ante las cámaras, afirma que teme por su vida. Que si le picho el carro otra vez me va a quitar el medio, que él me puede matar y salir de la cárcel con dinero, porque tiene dinero para ir de la cárcel. Entonces yo temo por mi vida y de mi esposa. Y cuando vengo a ver yo de trabajar sin saber de nada para matar mi propia casa, yo fui y le puse la querella y le dejan hablar a él y él dijo que yo le digo que hago eso a 30 cosas malas. Y yo no tengo visión de nada, yo estoy trabajando tranquilamente porque estuve preso y no creo que esté eso otra vez. Entonces yo le pido a Dios y a la justicia que si a mí me pasa algo en la calle, yo le echo toda la culpa a Wilson Gómez, porque me amenazaba a veces para matar. Él dice que me mata y sale de la cárcel con dinero. ¿Esa persona qué es tuyo? Ese es mi hermano más viejo. Él tuvo la hija mía hace 8 años atrás y me la entregó. Y él dice que la hija mía me la entregó porque él estaba violada. Entonces yo quiero saber si ella me la viola. Yo quiero hacer una prueba a ver qué pasa con la hija mía. ¿A qué te lo dedicas? Yo soy agricultor. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.